Venite volando Y ya no puedo seguir aguantando Venite volando, venite volando En el amor no hay tiempo que perderé Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso de nada hoy me quiero ver Y grito así Venite volando Tal vez que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir esperando Venite volando, venite volando Y ya no puedo seguir aguantando En el amor no hay tiempo que perderé Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso de nada hoy te quiero ver Y grito así Venite volando Tal vez que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo aguantando Venite volando, venite volando Venite volando Tal vez que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo esperando Venite volando, venite volando Y no sé cómo, sigoiska